Se que tú no quieres Se que tú a ti te quieras Siempre tú me giras De alguna manera Si te gusta por aquí Cántame por allá Lo único que yo quiero Es que no te hagas por allá De alguna manera Por tu mal comportamiento Te vas a dar por ti Qué caro tendrás que pagar Todos mis hijos Llorarás y llorarás Si nadie piensa en tu sueño Así te darás cuenta Que si te entra en tu sueño Y te manda a mí Pide a todo el perdón Pero ya mi corazón Todo mis abuelos a partir Llorarás y llorarás Si nadie piensa en tu sueño Así te darás cuenta Que si te engañas Pide a todo el perdón ¡Falsa! 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 Y en todo lo yo hice, la vida que estudió, me adiesto como un frango de la vida, todos los manos que hiciste, a mí ya me lo pagará, tú me hiciste a sufrir, por el que ríe soy yo, que no tengo, que si me salverá, ahora me toca vivir, para mi vida como yo quiero, por el que ríe soy yo, que no tengo, que si, que si, ahorra yo voy a vivir, por el que ríe soy yo, que no tengo, que chambalas de que me voy, por el que ríe soy yo, que no tengo, que no tengo, pero mamá, la doña ha quedado bailando, yo llegué contigo mamá, tú no quieres estar conmigo, entonces vamos a llorar, ahora vengo yo, tomando mirasón, pero que miras en la visión con razón, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, vamos a seguir gozando, la rumba oye mamá, mira con mi jimbalón, pero canta oye ya, vamos todos a vacilar, el ritmo mamá, yo te digo una cosa, lo voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, ayer. ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen We have a lot of tabs still open And only 5 minutes to close them If you have something open Please Close your tabs